Dejamos que es el Día Mundial de la Alimentación. Cada año se da un tema en el cual centramos las actividades que se realizan este día. El lema de este año son las cooperativas agrarias Alimentan al Mundo. Por eso, como ustedes pueden observar, lo que estamos aquí poniendo muestras precisamente son de alimentos que se producen aquí en nuestro estado. Los alimentos que están trayendo los centros de salud están trayendo una demostración, pero son un alimento que precisamente se elabora con algún producto que se da aquí en nuestros municipios del estado. Pero más que nada la conmemoración es por la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, o lo que llamamos FAO. Entonces, esta fundación fue en 1945 y a partir de ahí, cada año, pues precisamente se da un lema y un punto en el que centramos las actividades. Para hacer un poquito de promoción acerca de qué. Bueno, en esta vez sería pues de consumir los alimentos que se producen en nuestra tierra.